Esta es la estación de metro de María Tudor, donde el domingo por la noche se vivió una escena de película. ¿Cómo podía venir hasta aquí ese coche? ¿Desde dónde venía? ¿Habertido el control o haber tirado la cabeza? ¿El chico real? Es real, es real. El chico por tres segundos pudo salvarse. Por favor. Ah, yo no había visto. Seguramente iría borracho. Me da miedo que vuelva a pasar y que sea yo la que esté ahí. Víctor Sanz, experto en automoción con dos premios de investigación a tus espaldas. ¿Qué trayectoria crees que pudo hacer el coche y a qué velocidad iba para que finalmente acabase impactando dentro de la estación de metro? Pues es una pregunta curiosa, porque tenemos que tener en cuenta que el coche lo que ha hecho es esto, luego ha girado así. Se puede considerar, como comentábamos antes, que puede haber dado un golpe en el bordillo y saltar, pero que el freno de mano se vaya es muy difícil, lo vuelvo a decir. En los alrededores de la estación aún quedan restos del accidente. Tenemos aquí unos contenedores, aquí hay una acera, aquí hay un bordillo. Tendría que haber hecho una trayectoria muy rara para haber dado el golpe que da sin haber hecho daño a esto. La investigación todavía está abierta, Víctor, pero si realmente se tratase de un coche automático, ¿qué es lo que ha podido pasar? Al ser un coche automático, pues puede pasar dos cosas. Que no pongamos la P, que la P en los coches automáticos es de P de parking y no poner el freno de mano, porque un coche automático también tiene el freno de mano. Y esta es precisamente la declaración del conductor que figura en el informe policial. Según su versión, el vehículo habría recorrido unos 250 metros de manera autónoma. Aún está por esclarecer cuáles fueron las causas de este accidente, pero lo que está claro, Víctor, es que se trata de una noticia milagro. Desde luego que una noticia milagro y ojalá todos los accidentes que ocurran sean sin víctimas mortales. Eso es, muchas gracias. A vosotros. A vosotros.